A la hora de vestirme tengo que decir que el color que más me gusta es el negro, ¿no? También es, claro, estiliza más y no sé, siempre, como siempre suelo ir bastante sencilla, soy muy de vaqueros. O sea, no hay ningún color que me espante, pero sí que es verdad que no tengo nada color carne, ¿no? No, color así, kaki o tal, ¿no? No, porque lo veo como muy apagadillo. A la hora de un vestido de noche, lo que más me gusta, porque creo que es lo que más me favorece, es un vestido de palabra de honor. Lo que queda muy bonito, los hombros, muy estilizados también, es lo que más me gusta. No, no soy muy caprichosa, además es que soy más de tecnología. Sí, entonces mis caprichos van más hacia la tecnología, más que yo, móviles o ordenadores, todo eso. Hola, soy Amaya Salamanca y os envío un saludo muy fuerte a todo Vogue España. Hola. Hola. Hola.